¡Suscríbete! ¡Uy! ¡Qué belleza! Vuelo invertido. Viene invertido. Vuelo invertido de Juan. Con el P-51. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué bacanería! ¡Espetacular! ¡Buena, papá! ¡Buena! ¡Perfecto! ¡Buenísimo quedó! perfecto perfecto no tiene nada que hacer espectacular para volar eso ahí le di las vueltas y todo muy bueno hizo vuelo invertido y todo muy bien quedó perfecto gracias visitó gracias te quiero mucho excelente papá nada vamos con el pequeñito este es pierrote papá muy bien Gracias.